Tengo noticias de la chaparrita de oro, Verónica Castro. Ahora sí que nos agarraron en curva. También me tenían preocupadísima. Pues, ay, es todo un ícono. Pues la Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentó un boleto, edición especial dedicado a la cantante y actriz, también conductora, Verónica Castro, quien cumplió 50 años de trayectoria y cuyo trabajo tiene reconocimiento mundial. Verónica Castro es un ejemplo a seguir en la cultura mexicana. Es una mujer que ha abierto fronteras, que ha tenido éxito en Italia, Rusia, Japón, Argentina, Estados Unidos y en muchos más países del mundo, declaró Pedro Pablo Treviño Villarreal, director de la Lotería Nacional durante la entrega de una reproducción ampliada del billete del sorteo. Y a su vez, Loji Verde asistió a tal distinción y compartió su sentir al integrarse a la plataforma Netflix con una serie de televisión bajo la dirección de Manolo Caro, en la que habrá adicciones, luto, amor, desamor y muchas flores. Yo me estaba quedando en el siglo pasado, más bien, pertenezco al siglo pasado, pero me estaba quedando y estoy muy contenta porque la respuesta ha sido inmediata de todo mundo, parece que les dio gusto que regresara yo a trabajar y que hiciera una serie y que me presentara y vamos a ser un personaje diferente. En fin, creo que la gente está con muchas ganas y yo estoy muy agradecida y además con muchos deseos de hacer bien las cosas para que ustedes se pasen un ratito contentos. ¡Gracias!